Y Juan intentó hacerlo por municipio, no le anduvo, sé que no me preguntes cuál es el problema, porque no andamos demasiado. Simplificando, facturá, facturá uno solo. Ah, sí, exacto. Y se hace cargo al personal de Torre. Claro, uno solo. Y tiene todo el resto, que colaboren, digamos, a la industria, tiene que ser a cargo de él. Lo bueno y lo malo, lo dulce y lo salvo. Y no dijiste cómo tenía el cemeterio. Cien metros cuadrados, pero es un poco relativo. Sí, pero ellos dicen que tiene que ser en cien metros cuadrados para quince personas. Oye, si una casa. El garaje, una casa. El de Vigual tiene una casa y en el libro inicia una ropa. Así es sencillo. Es un libro, mi nieto, mi nieto. ¿Y lo proveen toda la materia prima? Sí, sí, sí. Todo. Hay que presentar garantías. Ahí es lo que me faltaba. El problema es ver ahí faltando algo. De ahí el proyecto. Hay que presentar garantías a la fábrica. Yo voy a escalar un alto. Él es el que garantiza y que se mande la mercadería y lo haga. Claro, tiene sentido. Sí, porque la materia prima tiene que llegar y devolver todo. Pero se supone que hay un contrato por medio con la fábrica. No, no, para eso tiene garantía. Por eso, porque si es de garantía, vos también pedís una garantía de que realmente te la compre. No, me sobra. O sea... El material es de eso. una persona o un grupo o lo que sea, para que produzca el material para vendérselo a ella. Y ese grupo cómo va a ser exactamente igual al de Juan, al de Pigüera, al de Suárez, que hay muchos de ustedes que van a fabricar. Si, 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 si por diez. Por diez máquinas digo. O más. Dos más. O menos no. Eso es el número que trabaja. Y es porque ellos son los números que trabajan. Ellos dicen que la actuación es...